Las dos peores personas del mundo discuten a través del teléfono. La primera persona tiene el corazón roto, encaja sus garras de cuervo en las paredes, en los cables de alta tensión, en las memorias que salen de la ropa vieja y usada en forma de diminutos doppelgangers, y por supuesto encaja sus garras de cuervo en el propio teléfono. La segunda persona es un ángel de primer orden teológicamente correcto, sus cientos de ojos se mueven como hologramas a lo largo de sus 200 alas, y en sus voces se entienden diálogos que se contradicen a un volumen amplio y profundo. En la discusión se mencionan nombres propios de lugares y personas cuya relación se estrecha en el aire a la manera de un cordón fluorescente, en una lámpara de argón que parpadea. La respiración del ángel aturde una a una las cabezas de los doppelgangers que se desploman sobre la tierra para que la primera persona los mueva con torpeza. Entonces nos movemos entre el polvo, las garras de cuervo, y por un segundo hallamos nuestra pequeña pertenencia que se estrecha en el aire a la manera de un cordón fluorescente, y las voces dicen no tengan miedo, pero también dicen hasta nunca.